¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Quiero comentar aquí que queda la casilla de Almoloya. Estamos hablando también ahí de que nos están haciendo viajar todavía una hora más para buscar la posibilidad para obtener nuestro voto y aún así no sabemos si vamos a tener posibilidad de votar ahí. ¡Queremos votar! Mi municipio está a dos horas y media de aquí. Yo tengo que moverme a esta ciudad porque tengo que trabajar. Quiero ofrecer mi voto, pero desafortunadamente no puedo. Son las tres de la tarde. En lo que viajo a mi municipio son cinco y media. ¿Qué? Pregunto. No quiero hacer... Yo están respetando nuestro derecho a votar aquí. 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 ¿En Japón esos votos? ¿Lo van a meter al PRI? Les puedo darme la respuesta. Pues sí. Palabras claras. Están compradas. Están compradas. Palabras claras. Y la pregunta. Una pregunta. Usted, como siempre... Usted, como siempre, ¿Usted es representante del 신ogada? ¿Fuera la�round? Genre en la calle. ¿Saken el voto de R sloton? Ah, ¿prefieres cancelarlas? No. ¡Ah! ¡Repártelas! No tiene ningún derecho a cancelarlas. No tiene derecho a hacer los mismos. Eso es una violación a la ley electoral. ¿Por qué las esconden? ¿Por qué las esconden? ¿Por qué están las esconden? ¿Por qué las esconden? ¡Sí cancelar! ¿Por qué las estás cancelando? No puedes cancelar las bolotas. Sí, pero estás con un poco. Sí, está bien, pero ¿por qué no repartió las que quedaron? Solo, ¿por qué no repartieron? Un episodio más, como el sistema. No es cierto, el sistema se cierra las 5 ocho horas. El sistema se cierra las 5 ocho horas. Todavía había para abusar, ¿por qué las cancelas? No, 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 no. ¿Por qué no votaron el dinero a los representantes? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Es cierto? ¿Por qué las cancelas? El sistema es por derecho a votar, pero no a la violencia. No a las violencias que van en esa bombita. Eso es cierto, porque ya醜 en el sistema. No, no, no. ¿Ya se acabaron las boletas? ¿Las acaban las ex? ¿Para Casilla Especial ahora dónde? En la terminal, pero creo que yo también voy apirar. Oiga, ¿sabes si en Calimay hay? Disculpa, ¿cuántas boletas te tuvieron? 700. Ah, ok. No muevan nada. Con grupo de violencia, ¿y qué se llevaron? Nada. Parece que nada. Dejaron las... Dejaron las... Dejaron las... Dejaron las... Dejaron las... Algunos la bajaron y entraron con armas, y tiraron la casilla electoral, tiraron los votos que había dentro, tiraron la urna, las mesas, y rompieron la urna, y más, porque... No se hicieron arachar. Amenazaban con dispararnos y... La cara, si volcamos a ver... Alzábamos a verles la cara. Rompieron la urna... Bueno, pues esto va a ser muy frecuente en la jornada electoral del día de hoy. Aquí tiene la lista nominal en su poder. Entonces, ¿qué hace el PRI? ¿Qué hace el PRI? ¿Qué hace el PRI? ¿El PRI qué hace? Utiliza a estas personas. Ella tiene la lista nominal, no es funcionario de casillo. Ella tiene... Ella tiene la... Así es. Me está levantando falsos. Ella tiene la lista nominal. Me está levantando falsos. Y está coaccionando a la gente para que vote por el PRI. Mentira. Y se está coordinando. Tiene más de dos horas sentada aquí. Claro que sí. Como tú. Así es. Está muy molesta y está enojada. ¿Cuál es la razón por la cual está aquí sentada? Porque ella controla... Ella controla a la gente PRI y está anotando los PRI que están votando. Oye, te voy a decir quién está. Aquí está. No, no, yo no estoy faltando al respeto. Yo no estoy faltando al respeto. Y se está coordinando con el partido de Nueva Alianza. Ella está haciendo trabajo con el partido de Nueva Alianza. Sí, sí. Y están... Y están... No es representante de partido. ¿No? Tiene la lista nominal en su poder. Tiene la lista... Tiene la lista nominal en su poder. Y como no es representante de ningún partido, no puede tener... Ya lo dijo, va a su sindicato. Así está funcionando el PRI. Con maestros está operando. Está cargando gente para votar por el PRI. Ella está tomando... Ella está tomando... Ya dice que va... Dice que ya va... Ya va a su sindicato. Qué bueno que hace evidente que es maestra. Entonces, así está funcionando. Y ahorita les voy a mostrar a otras gentes que están operando en esta casilla. ¿Cómo funcionan? Colocan a una persona en la entrada de la casilla. Controlan la lista nominal. Y bueno, afortunadamente ya se va. Estuvo aquí toda la mañana operando y llevando el control de la votación. Es gente de Nueva Alianza que está operando para Del Mazo. Es un poco de esa mucela. Una casilla del centro. Podemos ver, estamos en esta base allá. Estamos aquí. Estamos en la sección 2033, en una casilla básica, que es donde ahora van a hacer la movilización. Y bueno, sí, efectivamente están cerrando esta casilla. Bueno, ya están tapando el paso. Bueno, están ya impidiendo el paso para la gente que viene a votar. Están tomando la casilla, están impidiendo el voto a las personas. Hay una persona aquí que quiere venir a votar, pero pues no lo van a dejar. No, no, no. Y mira de dónde vienes. Vienes el verde. No, ya no pueden. No, 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 no. Si hacen menos, pues, la gente, ¿cómo le llevamos aquí? Señora, es que miren. ¡Eso es la policía! ¡Eso es la policía! No, 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 no. No, 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 no. Por eso es que nos damos. Recuerden que vemos la culpa por todos, porque venimos a votar por un grupo. Porque todos nos pusieron y nos apoyamos. Cuando ellos tuvieron su apoyo, la gente lo apoyamos. Disculpe, Diana, pero... Íbamos dando la vuelta a la calle y cuando vimos a bordo, llegaron dos motocicletas, cuatro personas a bordo, con pistolas. Se metieron a la casilla y amedrentaron a la gente. Agarraron la urna y la tiraron al piso. Dos botos quedaron regados en el suelo. Y después de eso subieron. Aparentemente no se llevaron ningún voto, pero sí los dejaron regados en el suelo. La gente, espantada, por las armas que les cortaron cartucho. De ahí tratamos de buscar patrullas para que en este momento dado denunciarlo, pero no apareció ninguno. Las patrullas se tardaron, tardaron un buen rato en llegar. No hubo disparos, en eso sí no hubo disparos, pues nada más cortaron cartucho. Eran cuatro jóvenes en motocicletas. Venían con cubrebocas. Y fue un acto incriminatorio. Por ahí quiero agregar que las personas del INE, llegaron dos personas, un hombre o una mujer, por ahí los tengo grabados, que trataron de encubrir el asunto. Yo hablé con ellos, evité que encubrieran el asunto, que levantaran las boletas que estaban tiradas en el suelo. Y hasta que llegó un representante, supongo que de traje, llegó una persona de traje, y ya levantaron y acordaron que la casilla estaba abierta, pues la querían cerrar. La querían cerrar, a fin de cuentas, decidieron que si era abierta, pero ya levantaron los votos y lo metieron en la urna. No sabemos, no he preguntado ahí, si los votos están completos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hágame el favor de hablarle a los marinos. ¿De qué es la prensa? ¿Qué es lo que pasa? Porque lo que pasa es que esta gente está, este... Para empezar, está... Que sale la gente, tomó la foto al voto y les pagan. Entonces eso no debe de ser. Por favor, si es tan amable. Háblele a los marinos, por favor. ¿Usted es el presidente de la... Sí, de la 852. De la 852. Oiga, presidente, nada más. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Lo que pasa es que la gente viene, saca su celular, en la página 55 del manual para integrantes de la mesa directiva, establece puntualmente, dice, el presidente de la mesa directiva de Casilla procurará impedir cualquier acción que intente o pretenda violar la secrecía del voto a través de cualquier tipo de dispositivo electrónico, sea fotográfico, celular, o por cualquier otro medio. Entonces, están los promotores, la gente saca su celular, toma la fotografía, va y le muestra que ya y les pagan. Está en compra. Ahorita acabamos de poner eso. Por eso colocamos eso, prohibido tomar fotos. Amigas, amigos, informo, es el tercer reporte. Sostengo que ganamos en el Estado de México. La maestra Delfina Gómez Álvarez es la gobernadora electa en términos reales. Lo que acaba de hacer el Instituto Electoral del Estado de México es una farsa, una vil simulación. Miren, formalmente tenían que dar resultados del llamado conteo rápido sobre 1.800 casillas. Y ellos mismos aceptan que dan resultado de 1.300 casillas. 500 casillas menos de lo que estaba establecido en la muestra. Estamos hablando como del 75% de las casillas de la muestra. Y así salen a dar un golpe diciendo que del mazo va arriba. Es mentira. Vamos a defender los votos de los ciudadanos del Estado de México. Acta por acta. Casilla por casilla. No vamos nosotros a claudicar. Tenemos que defender la democracia. México necesita que se respete la voluntad de los ciudadanos. Estoy orgulloso por lo que hicieron los ciudadanos del Estado de México. A pesar de todo el dinero, de todas las trampas, de que se trata de una elección amañada, dirigida por Peña Nieto desde Los Pinos, con todo el gabinete, con todo el presupuesto, se ganó en el Estado de México. Y lo vamos a demostrar. Mañana vamos a seguir informando. Reitero el llamado, la convocatoria a todos los ciudadanos, para que tomen foto de las aulas. Porque vamos a demostrar que triunfó la maestra Delfina. Sin violencia. Nuestro movimiento ha sido y seguirá siendo pacífico. No necesitamos la confrontación. Tenemos la razón. No vamos a recurrir nunca a la violencia. Pero sí vamos a defender, con firmes, la democracia en el país. Hay ya toda una lanzada del régimen, de la mafia del poder, de sus voceros, ya dando como un hecho, de que se impuso el PRI, que se impuso del MASO. Porque esa es la indicación que han recibido los medios de información, que están haciendo un papel lamentable, desde Los Pinos. Pero la democracia se tiene que hacer valer. Y la libertad, que no se implora, se conquista. Vamos a seguir adelante. Les voy a seguir informando. Benditas las redes sociales. que podemos brincar, romper, del cerco informativo. La mafia tiene el control de la mayoría de los medios de comunicación, pero no tiene el control del Internet, afortunadamente. Y vamos a seguir informando y vamos a seguirnos comunicando. Y la verdad siempre se abre paso. Y llega hasta el último rincón del país. Y la verdad nos va a hacer libres. ¿Qué tal, queridos amigos? En el amanecer de este lunes, queda claro que los mexicanos no hemos podido superar los viejos vicios del sistema. En el Estado de México, se ha consumado un fraude electoral que por ahora tiene en vilo a los mexiquenses y a todos los mexicanos, por las consecuencias que esto puede acarrear. En Coahuila, se declara con el 33.0% de las actas recaudadas que tienen que ver con el PREP. Se declara que el PAN lleva una ventaja de 5 votos. 5 votos. Lo cual, pues, revela también la mano negra de los Moreira. Y en Nayarit, en Nayarit ya no hubo nada que hacer. Ya no pudo intervenir el penismo. Y allá, pues, como fue un duelo de mafias, ganó principalmente el PAN con Antonio Echevarría. y, desgraciadamente, pues, esto no representa un cambio real, porque lo que pasa en Nayarit es verdaderamente penoso, considerando, sí, la situación en que se encuentra este Estado. es decir, sumido en el narcotráfico. Pero vamos al Estado de México. En el Estado de México hubo dos datos fundamentales para entender el fraude electoral. El primero lo dio el PAN cuando habló de que 40.000, 40.000 funcionarios de casilla no se habían presentado y habían sido sustituidos. Esta es una denuncia muy grave, gravísima, porque demuestra que fueron cooptados por el sistema, por el establishment, por el gobierno federal, por Enrique Peña, para decirlo de una vez. Y el otro dato importantísimo tiene que ver con otro que dio Morena. Claro es que el PREP se produjo con una inconsistencia de origen. Hablaron de científicos, hablaron de técnicos, pero lo que dijeron fue que solamente habían podido recaudar el 70% de las actas de escrutinio de aquellas casillas en donde se supone se iba a realizar el ejercicio democrático, entre comillas. Es decir, de 1.800 casillas programadas, solamente se dio aproximadamente lo que representa 1.200 casillas. El 30% quedó volando. Es decir, como si hubiera habido una selección de aquellas casillas en donde favorecía más el voto al señor del mazo para que apareciera en el PREP un porcentaje de 2%, más o menos, un punto o dos mayor en el PRI frente a Delfina Gómez de Morena, que es evidente que fue la principal víctima de una elección de Estado, como también lo pronunciaron el PRD y el PAN. Yo me pregunto ¿y qué espera el PRD y el PAN para ser congruente con su denuncia? ¿Qué esperan para sumarse y exigir que se respete el voto de los mexiquenses aunque se trate de defender la victoria de una adversaria? ¿Qué espera el PRD y el PAN para demostrar que son demócratas y que no solamente hablan por hablar sino que actúan y denuncian y van a ir a los tribunales junto con Morena para demostrar que se trata de un fraude electoral lo que pasó en el Estado de México? ¿Y qué espera Andrés Manuel López Obrador para explicar que tiene que defender el voto que se emitió a favor de su partido por encima de cualquier otra cosa? De cualquier otra especulación? Porque llevan varias elecciones en las que Andrés Manuel al final de cuentas deja los sufragios de sus simpatizantes a un lado y esto no es ni puede ser una buena noticia para el 2018 es necesario ya en este momento que se tomen medidas entre los partidos políticos que contendieron y que fueron abusados por el PRI para determinar no solamente las dimensiones del fraude electoral sino sobre todo sobre todo la forma en que se ha engañado a los electores del Estado de México porque ahí los mexiquenses todavía tienen la palabra y esta nos indica que no están conformes ni están obviamente satisfechos de la manera en que se como el Instituto Electoral del Estado de México de manera vil de manera selectiva emitió un comunicado en el que nadie absolutamente nadie puede creer digamoslo con celos cobardía y seguimos hablando a través del día de manera ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Gracias.